El tercer sábado de cada mes de septiembre se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical. El objetivo es recordar a los ciudadanos de todo el mundo la importancia de la donación de la médula ósea. Micaela Pablaza tiene 26 años, un pequeño hijo de cuatro. Se inscribió como donante voluntaria y hace unos meses recibió un llamado. Su decisión le cambió la vida a otra persona. Incribirme fue así como una casualidad, por así decirlo, porque nos levantamos un día con una amiga, fuimos a ganar sangre al hospital y ahí la chica que nos sacó sangre nos comentó el tema de inscribirnos, nos implicó más o menos y nos pareció re linda la idea y bueno, nos inscribimos ahí. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, sería como una posibilidad linda de ayudarla. Si bien cuando te explican todo vos te imaginás que jamás te van a llamar porque es una posibilidad en, no sé, en mucho coincidir con alguien, ser compatible. La donación de médula ósea tiene la particularidad de ser un trámite sencillo y rápido que permite dar vida en vida. Se trata de una donación hecha por un dador vivo en la que dona un órgano que se regenera por completo pocos días después de la donación. No te modifican nada. Es como que te saquen sangre nada más, que ni siquiera te sacan la sangre porque de tu sangre traen las células. Es más, terminó el proceso de donación, tuve un ratito ahí internada y me hicieron unos análisis de calcio y demás para ver si estaba bien y me fui caminando. Tenés todos los gastos cubiertos. Lo único que tenés que poner es tu tiempo. Que ponele, vos decís, bueno, trabajo, pero te solucionan con el tema del certificado, si te descuentan algo te lo reintegran. Te solucionan todo lo que puede ser como un problema que vos digas, ah, no, no puedo irte, lo solucionas. Para realizar un trasplante de médula ósea, se requiere que el paciente y su donante sean histocompatibles. Cuando Micaela recibió el llamado, no tomó conciencia del valor de su decisión. No solo para el paciente, sino para todo el núcleo familiar. Y la verdad que es re lindo. No para mí, sino te pones en el lugar porque atrás de esa persona enferma hay toda una familia, hay un grupo de personas que están como muy conmovidos con eso. Entonces, por mí, la verdad que no tanto, pero si te pones a pensar en la familia y demás que están pasando por esa situación, es re lindo porque el paciente se cura. El proceso para registrarse como donante de médula ósea es muy sencillo y la donación en sí no deja ningún tipo de secuelas. Una extracción de sangre basta para quedar registrado en el Registro Nacional de Donantes. Quien cumple los requisitos puede acercarse a los centros donantes en todo el país, llenar un formulario de inscripción y una ficha médica, y firmar el consentimiento, informando por el cual autoriza a que se le efectúe una extracción de sangre. Argentina tiene su registro nacional, que tiene más de casi 225.000 donantes inscriptos, y forma parte del Registro Mundial, que tiene más de 32 millones de donantes inscriptos, de médula ósea, y además tiene 750.000 inscriptos o, digamos, resguardados de la sangre de cordón umbilical. Así que, para todas aquellas personas que no tienen un familiar compatible para hacer un tratamiento de un trasplante de células projeciónas hematopoyéticas, existe este banco. Es totalmente voluntario, altruista, los requisitos son tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos, no haber tenido enfermedades infectocontagiosas. Y, bueno, en la provincia de Río Negro en particular, que tenemos casi 2.000 inscriptos, y esperamos que sean más los inscriptos de donantes de médula ósea, lo pueden realizar en los hospitales, en los servicios de hemoterapia de los hospitales de Bariloche, de Cipoleti, de Roca, también en Roca, en el sanatorio Juan XXIII, y en la ciudad de Viedma, en la clínica Viedma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!